de la Universidad Javeriana de Cali. ¿Esta crisis de repensar la universidad es solo de aquí o está pasando en otros lugares? Esta crisis es de Colombia y es del mundo. O sea, el mundo de la educación superior en general se está pensando globalmente por dinámicas de trabajos nuevos, por las dinámicas de la tecnología, porque no sabemos en qué nos vamos a ocupar en el futuro. En fin, ahí hay una gran cuestión y sobre todo por la cuestión de la democracia, porque sí seguimos creyendo que la educación es muy importante para tener democracias fuertes. Esto es un tema que estamos pensando a nivel de América Latina con otras universidades. La educación no es solamente una respuesta al mundo del trabajo, es una respuesta a la sociedad, al mundo de la responsabilidad de las personas en su entorno y al desarrollo de proyectos de vida que tengan sentido. Señor vicerector de la Universidad del Rosario, es que estoy aquí anotando una idea que me acaba de dar el rector porque quiero volver sobre ella más adelante, que es cómo hace la educación superior para ser el soporte de democracias fuertes y me parece que eso nos da para otra pregunta más adelante. Pero quiero seguir con el asunto de si esto es una crisis local, nacional o global y se lo pregunto a propósito de su experiencia como profesor visitante en Leipzig, en Alemania. Sí, yo no quisiera entrar a calificarlo como una crisis, sino más bien como una transformación de los modelos de educación que curiosamente en la tradición de la educación no se habían visto. Ken Robinson, que es un reconocido académico en Inglaterra, decía que si uno resucitara un médico de hace 300 años y un profesor de hace 300 años, pues lo que se daría cuenta el médico es que la medicina se ha transformado significativamente, pero el profesor por el contrario se encontraría la misma aula, los mismos salones, la misma estructura. Y un poco el mensaje que hay detrás de esto es la repentina transformación de la educación en el mundo y la repentina transformación de la conciencia de los jóvenes en términos de qué estudiar, cómo estudiar y bajo qué recursos estudiar. Dicho eso, yo creo que es un fenómeno global que está más motivado por mil factores, uno de ellos sin duda la velocidad de las redes sociales, el mensaje en las redes sociales de, por ejemplo, el de Elon Musk, de yo no contrato profesionales, o usted en cinco minutos puede volverse millonario, algunas ofertas comerciales relacionadas con educación donde describen a lo que nos denominan como las universidades tradicionales como algo aburrido, un espacio donde no hay innovación. Y el otro elemento importante creo que tiene que ver también con la conciencia que tienen hoy los jóvenes de que el mundo se va a acabar. ¿Y por qué digo esto? Cuando nosotros éramos jóvenes... Una visión apocalíptica. Sí, cuando nosotros éramos jóvenes lo que más nos decían era la importancia de construir un proyecto de día a largo plazo. Hoy en día los jóvenes todos los días la noticia en el periódico es por qué se va a acabar el mundo. Entonces, cambio climático, incendios, desastres. Entonces, toda esa combinación de factores hace, creo yo, que la estructura de prioridades de los jóvenes se vuelva mucho más cortoplacista y entiendan, digamos, una transformación de la educación hacia unos réditos de corto plazo, unas metas volantes de corto plazo que conecten con un proyecto hacia el largo plazo. Y el efecto es global e institucionalmente es global. Inclusive, hay un par de publicaciones ya que conectan con universidades tanto, digamos, de las prestigiosas norteamericanas como las europeas donde están empezando a tener unas dificultades de atracción de estudiantes mucho más concentradas en disciplinas sociales tradicionales. Las ciencias sociales, las humanidades, la historia, cada vez les cuesta más trabajo atraer estudiantes en Colombia.